Joya, joya, bien, bienvenidos, soy gordo, por suerte sí que todo bien, vamos a seguir donde lo dejamos Eh, Dios mío, lo que pasó en el anterior nivel fue una locura, a ver, por favor, quiero verlo de vuelta, por favor Es que, en serio, no, nunca en mi vida voy a estar tan seguro, tan confiado y tan orgullosa de una decisión que tomé Para mí chicos, FUJUA, waifu indiscutible, o sea, después de lo que vi, se los juro Soy capaz de poner, es que debería haberlo hecho, no tengo que decir con palabras, tengo que demostrarlo Puedo poner ese fondo de pantalla, esa portada Es que lo era todo chicos, en serio, estoy completamente de rodillas ante ella, Dios mío, una reina hermosa Pero a ver, vamos a poner un poco el punto No había ninguna duda de que esa, esa, esa mujer era la ganadora en este momento Pero, tal y como a las personas de esa generación, ella no podía sentir nada más que miedo en su corazón La razón era simple, ella sabía que esas victorias eran temporales Tal como la situación de esa, de esa chica Ah, de ella se refiere, a la de FUJUA La pelea no terminó ¿Está recordando algo del pasado? Oh Un poderoso enemigo está cerca A ver No podemos permitir que deje este lugar A ver, ay, quiero creer que no estábamos recordando ese momento feo de la muerte de Rin Espero Espero que no sea eso, a ver Bien El Honkai debe ser eliminado Espero que sea otra cosa y no estemos recordando ese feo momento Es que estamos acá y me acuerdo de ese momento Que acá fue donde pasó todo En serio, espero que no sea eso Ay, aguantá, reina Dios mío Bien, está a punto de salir Acá es donde va a usar esa reacción Oh ¿Qué es acá? Oh, ¿era de él? El poder que sintió era de él A ver Eso me pasa por no leer Sería en cuenta que pasé Ay, Dios mío Eso me pasa por no leer Leer No sé qué estamos haciendo acá Ahora que me di cuenta Ahora que me di cuenta Había, había Fucho estaba emanando un acoso oscuro a su alrededor Y ahora por lo que está diciendo El Honkai debe ser eliminado Algo le estaba pasando, ¿no? Algo le estaba pasando, claro Puede emanar algo Está ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? No me di... ¿Qué le pasa? No me... Ay, Dios A ver Eh... Dios mío Tiene ocho barras de vida Como cuerno Eran los efectos secundarios Bien Dios, me... Uy, Dios ¡Es muy rápido! Otra vez con esa transformación Este bastardo puede hacer parry ¡Desgraciado! Bien Esa... Dios Los tres ataques me hace parry A ver, a ver, dale Es muy... No, a ver Es muy rápido No me... No puedo evadirlo Tengo que comerme el ataque de ley Para, para, para Bien Dice que... Eh... Lo siento, Fuga Es la única manera de detenerte Pero a ver Eran los efectos secundarios Supongo que se refiere a la cirugía A ver ¿Cómo pego el combo de golpes? Hace ratito lo hice A ver, tengo que pegar con... No puedo hacerlo si me... Hace parry, chabón Ahí está, ahí está, ahí está Dios mío Dios Bien No puedo pegar bien si me hace parry What the fuck anda? Bien Ay, Dios No hay chance Ah, era de este momento Oh, ya entendí Ya entendí Ya entendí May va a solucionar todo esto No eres un monstruo No lo eres ahora y no lo vas a hacer en el futuro El pasado de esa chica terminó de esta forma Cuando ella se despertó nuevamente estaba en esa cápsula otra vez Ella simplemente podía sentir un gran dolor Y no tenía fuerza para abrir los ojos Ella descubrió la verdad después de un largo tiempo En serio, tengo el miedo constante de que pongan a descansar a Fuja No quiero decir la palabra porque si no después me pongo... Me desanimo Pero tengo el constante miedo de que pongan a descansar a Fuja, chicos En serio Con todo lo que pasó En serio Es un milagro que esté viva Eso quiere decir que no importa lo que pase Ya no voy a poder usar nunca más ese poder En el futuro Ah, pero yo... Dios mío, escuchar a May es un deleite Solo hay una excepción Ah, y la excepción es que todos los... El resto de los miembros del MOUSE deben ser eliminados Excepto por ella Pero... En la actualidad queda Kevin Así que, ¿qué es lo que pasa ahí? Pero si eso llega a pasar El... Si puede usarlo o no Ya no va a ser importante Supongo que se refiere a que debe usarlo ¿Para qué es todo esto? Ah, pero si tu usuario O sea, quiere decir que la disciplina Produjo un cambio inesperado en ella Si no entendí mal, perdón Si no puedo traducir bien todo Es que no entiendo algunas partes Es posible que sea debido a su... Voluntad O obsesión No sé cómo ponerlo exactamente Claro, más o menos como su voluntad Sí creo que obsesión quedaría más acertado Por lo que dice acá Dice que eliminar al Honkai No es una opción para ella Sino un instinto que no puede ignorar El Mantis son una existencia que nacieron Para usar el poder del Honkai Si llega... Creo que entendí lo que dice acá Si llega a debilitarse en algún momento Los instintos van a salir Y va a destruir todo lo relacionado al Honkai Si no entendí mal Perdón si me equivoco Ah, sí, sí Creo que está bien lo que dije Va a incluir a sus camaradas Y a ella misma Chabón, es lo que les digo Estoy con el miedo constante De que pongan a descansar a Fugua Ella es una existencia Que es casi un milagro Que esté viva con todo lo que pasó Ay... Llega para hacerle algo a Fugua Chicos, se los juro Lloro Me voy a desanimar mucho Mucho, en serio Mierda, no lo digas Por favor, no me lo confirmes No, no me quiero ir mal Si se ve forzada a usarlo Solo hay un final Dame luz, por favor No quiero que le pase algo ¿Por qué tuve que tener de waifu Al personaje con más chance de morir? Me cago en mí Qué mala suerte Pero igual, no me voy a arrepentir Indiscutible Fugua, waifu número uno Indiscutible Indiscutible O sea que se va a matar a sí misma Después de eliminar Todo Ella se va a detectar a sí misma Como su gran enemigo Y va a atacarse a sí misma Sin piedad, creo Debido a las células de Garuda Puede recuperarse De heridas graves Rápidamente Miércoles ¡Ay! Esto es peor Ni siquiera puede morir En otras palabras Va a entrar en un En un bucle de constante dolor O sea, de infierno O sea, cada vez que se lastima Puede regenerarse O sea, que ni siquiera puede morir ¿Por qué son así? O sea, si van a hacerlo Déjenla al menos Pero ¿Qué? En serio Me desanima un poco No es que me molesta Me desanima ¿Hasta el mismo final Tienen que hacerla sufrir? ¿No puede descansar? ¿No hay chance? ¿En serio? Ay, qué bajón de onda En serio Perdón Pero tengo que decirlo Qué bajón de onda Garuda Hermano Mirá lo que es esto Chicos Chicos ¿Qué es esto? Por el amor de Dios Dios mío ¿Qué es esto? Belleza pura Esto es un dios para mí Esto es un dios Chicos Esto es un dios para mí Diosa Larga vida para FUJUAC Señores Larga vida Indiscutible Waifu número uno para mí No me arrepiento La amo Diosa Adentro del espiritual Ada en la batalla Ah, había continuado Iba a continuar Y ellos obtuvieron la victoria temporalmente Fuwa Ahora le dice Hua Me resulta un poco complicado Decirle Hua No Fuja Ah, en este momento Él recordó su antiguo hábito De llamarla por el nombre Con el cual era familiar O sea, Hua A pesar de que Él lo sabía La persona que estaba Frente a él Era alguien totalmente diferente Todo fue una distracción Para este momento Hermano Hermano Esta Esta Esto me lo voy a guardar Definitivamente Creo Que lo voy a poner de portada Para mi Windows Para la PC Fija Se los juro Esto Esto queda muy bien de portada Señores Es Es una diosa En serio hermano No puede ser Estoy enamorado completamente No me avergüenzo de decirlo Es posible que Senti De verdad haya pensado Que tenía una oportunidad Contra Kevin Pero Derrotar a Kevin No es su verdadero Subjetivo Claro Es importante Recalcar esto Tampoco hay que ser Tan arrogante Saben Tampoco tenemos La habilidad Para hacer eso Para derrotarlo Parecía Eso sonó Como con un tono Irónico Después de todo Ella acaba de usar El poder De la activación Acaba de activar La reacción Honkai A pesar de usar Todo su poder Apenas puede hacer Titubear El poder De la finalidad Kevin no era el objetivo Ah y después de que dijo eso Él miró esto Como una antorcha de luz En la mano de Fuja Él vio eso Y sabía Que era su verdadera forma Ah recién me di cuenta Otra Que lento Holy shit Que lento que soy No Hermano Perdón chicos Que lento que soy Me quedé Enamorado De su apariencia Que no vi esto Que es esto Que es esto No hermano Que lenteja que soy Perdón por ser Tan incompetente En serio No puedo creerlo Perdón Es que literalmente Me quedé enamorado De su apariencia Y no vi esto Lo que tenía en la mano Era algo que siempre Estaba ahí Bien Intentó varias veces Desafiar el poder De la finalidad Incluso a pesar Incluso a pesar de haber Llegado a este momento Lo único que Tenía como objetivo Era la sombra A ver Me sale la duda ¿Es tan importante Así la sombra? ¿Qué papel juega? Me sale Creo que no se comentó Antes Estuve atento Creo Es que hay tanto diálogo No se trata No se trata No se trata Incluso así Tiene la reacción Honka Y es difícil Distorsionar el espacio En sí mismo Bien Pero si queremos cortar Algo que no es tangible El arma legendaria Es algo Es algo crucial ¿Con tangible? ¿A qué se refiere Con tangible? Me hago más o menos La idea Pero como que No puedo pasarlo a palabras Pero creo que se entiende Creo Yo estoy un poco Ahí en la duda No digo nada Así que le llamas Espada sagrada también Bueno Dije espada legendaria Creo que es más o menos Lo mismo Espada sagrada o legendaria Antes le habían dicho Legendaria creo Bien Controlar el poder De la finalidad No es tan fácil Como él lo hace ver ¿Verdad? Nunca lo tomé Como fuera algo fácil No lo mencioné Nunca lo mencionaron Y yo tampoco No lo tuve en cuenta Pero ahora que lo menciona Yo nunca pensé Que fuera fácil A ver si comentan Un poco sobre la sombra Porque me sale la duda No entiendo Que tan importante sea Sigo sin captar ¿Saben? Está diciendo Que al principio Ellos pensaron Que las sombras Serán una manifestación De los sueños Después de que el proyecto Estigma estuviera completo Bien Pero sabe que es imposible ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 A ver Debido a la disciplina Perdió la habilidad De poder soñar De soñar Tan simple como eso ¿Qué es lo que se ha hecho? Ouch Qué frío Esto se vuelve factible Creo que entiendo Creo que más o menos Entiendo No capto del todo Eso lo confirmo Pero dice que En la situación que ahora está Kevin No es muy diferente A la que estaba Fujo En el pasado Cuando se vio Obligada A usar La reacción Honkai Cuando poseía el Suara O ahora sí Bien Esto creo que ¿Lo sabíamos o no? A pesar de haber obtenido El poder de la finalidad Él no es un Hercher Como persona normal que es No puede soportar el poder Ah O sea que el poder Poco a poco está destruyendo Su cuerpo físicamente Ouch A pesar de que está destruyendo Quimera Se repite lo mismo con Kevin A ver Quiero hacer mi especulación ahora Antes de avanzar Porque dice al fin El producto de Quimera No, momento, bueno Dejemos de lado esto, dice que su cuerpo físico Tiene los mismos genes Garuda que Tiene Fugua, o sea que tiene Los genes, las células de Garuda Lo cual le puede regenerar Incluso es posible que Con Kevin sean más compatibles Más potentes O sea, a ver si no entendí mal Es la interpretación que yo le estoy dando Ahora avanzamos y quiero ver si estoy en lo cierto O sea que El poder de la finalidad está destruyendo poco a poco El cuerpo físicamente de Kevin Pero al obtener los genes O las células de Garuda El cuerpo se está regenerando Constantemente O sea, con eso ya está El tipo está en el mismo ciclo de sufrimiento Si no entendí mal Es la interpretación que le di ahora, a ver Creo que no me equivoqué Es precisamente por eso Que tu cuerpo o las bestias Honkai De clase baja están fusionados con él Es por eso que puede Constantemente Ah, es por eso que está siendo destruido Constantemente Y a la vez Vuelve a renacer ¿Estuve en lo correcto o no? A ver A ver si Es un hombre que es Es un hombre que es Es un hombre que es Un hombre que es 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 Así que esa sombra Se puede decir que es El cadáver de Kevin Un usurpador Y los últimos sueños De esas bestias Honkai Complicado Ahora sí me perdí Creo que lo que dije Era incorrecto Bueno Se me pasó eso por la cabeza Bien Y lo que ella sintió Era algo que también Estaba siendo afectado Por la verdadera autoridad Del Ilicocon de la finalidad Incluso en este momento Tengo que Seguir manteniendo Activada la reacción Honkai O voy a ser destruida En un momento por ese poder O sea Ni siquiera Hermano Ouch Bueno Lo que dije antes Por lo que se ve Era incorrecto Así que pido disculpas Se me pasó eso por la cabeza Él no está diciendo mentiras Pero aún así No está siendo Realmente claro O sincero Con su situación actual Está usando respuestas antiguas Incluso en este momento Es increíble Que pueda mantener Su conciencia Como mano Bien Dice que sin duda El Ilicocon de la finalidad Es algo Aterrador Pero si lo vemos De otro modo Nos permite Nos permite Saber la La ubicación Del Ilicocon de la finalidad Y también es una oportunidad Para robar el poder De la finalidad Pero ¿Cómo podemos Hacer eso? O sea Me sale En serio En serio En serio Abren las puertas Abren las puertas A varias posibilidades Pero me sale la duda ¿Cómo podemos hacer eso? No entiendo Y estoy muy a... Bien Y si lo vemos De esa forma Tenemos más posibilidades Que antes Dios mío Cuando suspira Es increíble De que hayas podido Hacer todo esto ¿Por qué razón Confía tanto en ellos? Por ejemplo Si tú Como yo De que De que Hacer esa fuerza O sea De que De que De que Cercar Si Pero Kevin Ahora traduco No se preocupen Quiero traducir Todo No Es una Era una Era Vamos a avanzar No voy a... Ahora Perdón el silencio Ahora traduzco Todo junto Y 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 Tal vez así sea un poco más rápido Bien, en este punto no dice algo tan importante Dice, incluso si puede obtener el poder de la finalidad No cree que pueda soportarlo por tanto tiempo Está bien Eso es cierto Pero ellos no son niños, sino una generación En ese sentido no son tan diferentes a ti Además cuando nosotros peleamos contra Hershey No éramos muy diferentes a ellos Bien, me consta, me consta Lamentablemente me consta Dice que el más mínimo error simplemente va a generar Que todo se tenga que volver a hacer Y ya no tenemos una tercera oportunidad Me consta Como lector del manga y jugador Y todos ustedes también lo saben Lo sabemos chicos Me consta A no ser que ellos me superen De una forma más definitiva Seguiré diciendo el final para todos Miércoles No quiero pelear contra ti Pero si tengo que hacer eso para recuperar mi sombra Que así sea Debería saber esto No te tengo miedo Comete esa Hermano Hermano Comete esa No estamos peleando por la vida o la muerte Desde el principio No estuve peleando Sí, por la vida o la muerte Yo simplemente creo en los resultados Si ustedes creen que van a tener éxito Claro Quiero que traigas ese resultado hacia mí O quiero que me muestres eso Todo empieza aquí Y aquí terminará El hombre tuvo una pequeña premonición Pero él también dijo Oh Incluso si no puedo cambiar el futuro Voy a decir yo el procedimiento Está diciendo lo que dijo Eso es lo que ella dijo antes Pero yo no puedo hacerlo Es por eso mismo también que No me importa lo que estén intentando Ouch hermano Comete esa No me importa cómo empezó O el procedimiento Me vas a decir que el final está decidido Yo mismo decidiré Cómo va a terminar Hermano Qué frase Este guacho se merece un Oscar Literal Terminamos 35 de 5 No sé cuántos niveles avanzamos la verdad Bueno Esto se habrá extendido bastante chicos Por el momento Vamos a ir dejándolo acá Creo que no habré hecho ningún corte Otra vez Me excedí con la duración del video Pido mil disculpas No tengo nada que decir Tengo una que otra duda Pero como siempre Cualquier detalle o cosa que me quieran aclarar Recuerden que les estoy Leyendo Y agradeciendo Mil gracias por toda la ayuda En serio Mil gracias Chicos Los veo en el próximo video Adiós ¡Gracias por ver el próximo video! ¡Gracias por ver el próximo video!